¡Oh! Él sabe mirar las manos y cada gesto es una cosa. Mira, así para sentarse. Así para tumbarse. Y si le quiero pedir la pata, así. Y para hacerle la vuelta, así. ¡Olé! ¡Y es que hay un perrito! ¡Hay un perrito! ¿Y aunque es sordo, tiene buenos patos o no, Lucía? ¡No! ¿No? ¡Sí que tiene buenos patos! ¡Huele! No entiende, ¿qué quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está mirando para allá? Bueno, pues vamos a jugar con él, a esconderme comida. ¿Qué es lo que hemos hecho antes? ¿Qué es lo que hemos hecho antes? ¡Este! ¡Este! ¡Bien! ¿Qué queremos con él? ¿Qué queremos con él? ¿Qué hay? ¿Qué hemos hecho? ¡Espalamos su comida! ¡Escondemos su comida y él, como si fuera un juego, lo encuentra! ¡Ah! 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 Yeray, dale un trocito para el niño, aquí, aquí, para él! Para el Sergi, 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 para el Sergi. Igual mejor, si me ayudáis, para que les ponga un trocito de comida en cada uno de los huecos. ¡Venga! ¡Cierra! 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 ¡Y este! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡¿Ya?! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! 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 A ver a que fa! Zoria, fíjese aquí. A ver a que fa. ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ohhh! ¡Se saca una otra! ¡Hala! ¡Que fa! ¡AH! ¡Que fa! ¡Es la coja de...! ¡Fa! ¡Mira como abre las puertas! ¡Eh! ¡Se lo ven ya! Sí, qué te gana, eh? No se le molesta, no, no, no. Ah, Nora, no el copis. Sí, va. ¡Ole! 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 Ya está, eh, yo creo. A ver... Se n'ha manchat 4. Lo ha fet muy bien. Se les ha manchat todos muy bien. Dilem un aplaudiment. Eso se puede estudiar también.